Julio César Cleto Cobos tiene 63 años es senador por la provincia de Mendoza desde donde edificó una trayectoria política que alcanzó notoriedad con el cargo de gobernador entre 2003 y 2007 ingeniero de profesión dialoguista y de posiciones progresistas dentro del radicalismo Cobos fue protagonista de la denominada transversalidad una experiencia política que lo convirtió en el primer radical K como se llevaba como era su relación con Néstor Kirchner bien la verdad que bien él siempre decía me gusta como lo que pide es obra no pide plata yo siempre reclamaba por las obras de Mendoza él tenía una obsesión porque Mendoza había sacado el 9% nada más había salido primero Rodríguez Sá después López Murphy Carrió y él y él había ganado la elección bueno con poco porcentaje no entonces después cuando empezamos a establecer mayor relación él me decía cómo tengo que hacer para para que Mendoza enamorar a los mendocinos y le dijo a los mendocinos le gustan las obras y si no mirar Rodríguez Sá que había hecho muchas obras y enamoró a Mendoza y fue el que sacó mayor cantidad de votos tengo varias varias anécdotas de decisiones que él tomó y que yo no estaba de acuerdo y que después rebobinó como cuando fue el tema el tema de la reelección de Rovira en misiones y digo te va a ir mal te va a ir mal y de hecho salió mal al otro día me llamó y me dice tenés razón vamos a repensar esto ahí lo bajó de la reelección que estaba también en duda Felipe Solá Feller en Jujuy porque tenía medios mandatos más otro periodo bueno tengo un montón de de anécdotas bueno estas son las que primero se me vienen a la cabeza no respetaba mucho a los radios siempre él cuando iba un acto al que primero se veía una bandera de radios entonces iba y lo saludaba tenía tener respeto por el por el radicalismo julio cobos fue el primero de los radicales históricos en expresar abiertamente su adhesión a las políticas del kirchnerismo un pronunciamiento público que le permitió acceder a la vicepresidencia de la nación a través de su candidatura por el frente para la victoria a partir de este momento transmiten el r a radio nacional ingeniero usted estaba a punto de asumir como vicepresidente de la nación que pasaba por su cabeza en ese momento en el congreso ahí lo veo daniel sciole yo me había juntado yo la verdad quería saber bien cómo era cristina como había sido la relación con ellos no mucho no me dijo me invitó a cenar comimos unas pizzas me acuerdo y yo me acuerdo el trato que le había dado cristina como senador hacia él bueno pero también yo a alberto fernández le digo mira yo a a néstor lo conozco porque inclusive de hombre a hombre hemos tenido charlas distinta y más sincera con cristina más distante entonces él me dice alberto mira néstor es más atolondrado por ahí pero si tiene que rebobinar rebobina cambio cristina es más de consultar y después cuando tomó una decisión bueno ya no no la cambio comenzó la relación bien después lo que pasó que vino el tema el tema del campo y bueno y ahí fue estos sin consulta y sin consulta después para la salida a pesar de que yo me ofrecí un montón de veces el 17 de julio de 2008 después de una sesión de más de 18 horas en el senado cobos tuvo que desempatar una histórica votación fue el momento más dramático de su carrera política la presidenta de los argentinos no va a entender me va a entender no creo que sirva una ley que no dé la solución a este conflicto voto mi voto no es positivo qué momento no hay escuchado unos aplausos en el senado no se aplaude y menos en ese momento de tensión pero después me dijo fueron algunos periodistas ya no estaba en juego un interés sectorial que se arreglaba con un punto más un punto menos bueno con decir bajamos la retención a cambio de inversiones que era la sugerencia que yo le había hecho lo mismo que había hecho Néstor Kirchner y que lo había continuado Cristina con el impuesto a los vinos espumantes era un capricho un capricho que se embocó en el conflicto más grande que tuvo Argentina en los últimos años innecesario así que bueno y yo a ellos le decía el vicepresidente no puedes empatar porque esto no esto no es una solución aparte ya conocen mi postura y bueno después hablando con Pampuro él él me dijo que hasta él se había querido levantar que nos lo dejaron Pampuro fue uno de los que más esfuerzo hizo lo del no positivo y me pregunté porque me salió del alma en ese momento era bueno parte de lo que uno transmitía no salió eso salió eso tal y así que después digo en contra porque digo no sé si lo dije bien Alberto Fernández me llamaba y me decidió lo único que atendí fue Alberto Fernández me llamó Randazzo me llamaba Néstor Kirchner no no atendía a nadie bueno había que estar en ese lugar mantenía una pelea inclusive con el micrófono por el cual hablaba bueno eran los nervios eran los nervios y sí 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 tenía bueno no sabía dónde agarrarme la verdad pero bueno es que miraba aparte de esto de Pampuro vos cuando estás ahí te van tenés que ir mirando atentamente los reflejos de la cara y en este particular bueno estaba concentrado en ese y era una forma de hacer tiempo también mover el micrófono hacía tiempo en el micrófono qué sé yo y esto precipitó de alguna manera todo lo que pasó después entonces yo ni soñando pensaba en renunciar cumplí el mandato había que afrontar en Mendoza hay una fuerte institucionalidad el gobernador anterior Iglesia se bancó toda la crisis y bueno terminó su mandato no es bien visto esto de cambio de funciones o de renuncia Julio Cobos recibió en esos días un fuerte respaldo político de la oposición del sector agropecuario y de parte de una clase media que aprobó su decisión legislativa eran días de efervescencia si hasta un toro campeón de la rural fue bautizado con el nombre del vicepresidente que llegó a Mendoza en auto recibido como un héroe pero bueno intenté recomponer relación yo recibí muchísimas cartas pero muchísimas y entre ellas una que me decía mire por qué no siguen adelante porque yo los he votado y la verdad que necesitamos unidad bueno esa carta yo la mandé a Cristina diciéndole mira mucha gente piensa así por qué no nos sentamos vemos para adelante le pedí una audiencia me recibió bueno ella me dijo que hasta acá llegamos que íbamos a tener una relación institucional pero bueno ahí quedó ¿Cómo evalúa lo resuelto 10 años después? un momento de máxima tensión donde estaba en juego la paz social esa es la definición que yo te puedo decir que bueno es poder ver en retrospectiva y en voz en voz del protagonista hasta el porqué de la frase y de sus gestos viéndose a sí mismo sí, él siempre dijo que la historia me juzgue o sea tiene que pasar determinada cantidad de tiempo para saber si lo que hizo estuvo bien o no él cuenta que es el momento, fue el momento más dramático de toda su trayectoria política y dice lo mira y deja de mirarlo y toma agua mientras vos seguís mirándolo al momento sí, y que ganaba tiempo con el micrófono no sabía cómo elaborar la frase, la famosa frase del no positivo no podía elaborarla y ganaba tiempo con el micrófono porque tenía que enfrentar a todo un Senado y a todo un país pero igual también se destaca que en ese momento él es fiel a lo que piensa que es correcto él dice la ley no me parece correcta, no la voy a votar y su lealtad está con lo que piensa que es correcto hoy por ejemplo estamos debatiendo sobre el Senado y dónde juega la lealtad si juega por el lado de la protección o juega por el lado de animarse a hacer lo que les parece que es correcto y cuenta que él había advertido, había comunicado esa decisión que iba a avanzar en ese sentido hubo llamados, gestiones infructuosas que terminan de todos modos con el voto no positivo y las lealtades al final son las que te marcan en la política y en la historia sin dudas gracias Guille nos vemos, muchas gracias la semana que viene más memorias por supuesto